gente por aquí estamos con la autoridad rumildo apetito tiene ese hombre estamos por aquí disfrutando la parte fresca y cómodo como unos pachas aquí sentados ahí tenemos un morito de habito en la negra mi gente que vamos a pase el día los galleros los que conocen de gallina que me digan si es encastado no la gallinita está gente que esté bien y que yo los tenga siempre en salud esto viene siendo un aperitivo favorita marcharle al muro dale comida échale más no hay maya se acabó saludo mi gente bienvenido un nuevo capítulo de mi canal el día de hoy estoy aquí en la sidra estoy desde la sidra mi gente vine hoy a compartir con mi gente aquí en la loma en la parte fresca en el pueblo había mucho calor y me dio para venir para acá así que me gustaría compartir este hermoso recorrido con ustedes así que no se pierdan ni un solo minuto de este viaje vamos para allá qué hay comandante cómo está la cosa cuál es el nombre suyo angelito 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 usted no vio una gente que pasaron por aquí ahora sí un agricultor de la zona ok mándale un saludo a la gente angelito que lo estamos grabando a la gente qué bien que yo no tenga siempre en salud que vengan a esta loma para el frío que se ven en esta loma por el frío aunque ya se lo dijo angelito mi gente que ven a esta loma por el frío gente por aquí conocí a un amigo llamaba angelito de la zona voy a seguir caminando ya ustedes saben gente vamos por ahí chau bueno mi gente ya les vengo mostrando el recorrido ya pasamos por las cañitas las lomas anteriores, las cañitas bueno todavía estamos en las cañitas pero ya estamos saliendo ahí atrás miren ese panorama ahí detrás está Villa Aragua por ahí pero nos vamos por aquí para el hoyo de Julián justamente que vamos hoy ese es el objetivo llegar al hoyo de Julián a compartir con unos amigos del campo y unos amigos del pueblo que nos invitaron mira para allá está Yerba Buena justamente detrás de esa montaña por allá lejísimo lo visitamos en uno de nuestros videos pero hoy nos vamos a quedar por aquí cerca porque hoy andamos haciendo una ruta un poco sencilla así que vamos para allá mi gente que allá vamos a compartir ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Bien! bueno mi gente ya estamos aquí en la parte alta, parte fresca estamos aquí en el hoyo de Julián en la casa del señor Domingo, mira Domingo por ahí atrás ese es Domingo el propietario aquí esto es bonito, miren detrás mi gente, miren como está la mata de Guineo aquí, el pueblo está cogiendo candela, nosotros estamos por aquí disfrutando de la naturaleza, del aire puro, de los panoramas por aquí, hoy aquí vamos a hacer un morito hoy, ¿verdad que sí Yoni? hoy es un morito que tenemos por aquí, que le diga algo así que vamos, vamos, al video vamos a seguir conociendo por aquí, por esta zona, el hoyo de Julián le dije que estamos, ¿verdad? el hoyo de Julián, bueno, ya ustedes saben entonces mi gente para que conozcan aquí en el hoyo de Julián, mira con quién es que ando por aquí hombre fuerte Yoni, mi gente, andamos por aquí conociendo conociendo la loma mira como está la gallina aquí, mi gente miren donde hay ahí un caballito caballito bacano ahí pero bien ¿y ese caballito es suyo patrón? ajá, ¿cuál es el nombre suyo? Nono ajá, mi gente, ahí está el caballito Noni está bonito ese caballito, ¿eh? él es el propietario del caballo, mi gente miren, mi gente, es ahí que vamos hoy a a pase el día miren qué lindo ese beso ahí full de guineo aquí donde domingo en en los Julián miren qué lindo aquí qué hermoso, mi gente está un poco fresco está muy bien por ahí está el amigo Noni miren la casita de Noni qué linda hay que vivir miren qué lindo ahí no se preocupe miren qué bien, mi gente cómo está el guineo por aquí por aquí no falta guineo, mi gente aquí esto está bendecito vamos, vamos vamos a llegar por aquí a conocer a mostrarles aquí el campo, mi gente miren, esa es la cocinita de domingo ahí mira qué lindo por aquí mira para ahí, tú, eh aquí vive domingo miren, miren una mata de vieja ahí eso que está ahí es vieja miren esa mática qué linda son, mi gente la mática de flores aquí en la loma preciosa, miren mira qué chulería y esa que está ahí es una mata de vieja mira la vieja ahí eso es vieja eso le llaman vieja eso antes lo usaban para pintar la carne eso era como decir como decir una sopita roja en los tiempos de en los tiempos de de antes miren, mi gente hay gente que no conoce la vieja deme de domingo deme una para mostrársela aquí en los videos a los muchachos miren, eso es la vieja, mi gente para pintar la carne eso es aquí miren el café como está aquí miren para ahí, mi gente guau y eso ahí es un guineíto que a lo mejor ese se va conmigo ahorita para para la cena de hoy otro ahí guau mi gente aquí en esta loma hay agua agua permanente aquí en el hoyo de Julián hay agua permanente miren eso que está ahí eso es eso es apio eso es apio que está ahí miren que bien mi gente y allá atrás hay una mata de naranja mira miren esa matica de naranja ahí full de naranja también aquí hay de esto que está en loma la verdad que sí esto aquí está verdecito mi gente aquí aquí es verdecito 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 mira, mira, mira mi gente nosotros aquí hoy vamos para hacer el día mira, mira mi gente malanga ahí mira una mata de malanga ahí ese es malanga esa lo que yo no sé si esa se come o no esa malanga miren que lindo por ahí estamos por aquí conociendo la zona vamos a ver esta mata que está aquí esa mata es como de limón dulce esa que está ahí y tiene tiene limón no se ven pero yo lo veo con los ojos con la cámara no se me parece vamos a ver vamos a ver miren mi gente la mata ahí full mira full de son limón dulce eso yo te de saben mi gente ah me encanta cuando la loma así verdecita mira por aquí anda mira ahí está la hija de Johnny también por aquí que vino con su papá bueno mi gente bueno mi gente es verdad que yo no soy pendejo eso fue llegando y comiendo se quedó Eduardo se quedó Eduardo mi gente llegué me guardaron este chin de sopa para que vaya haciendo estómago me voy a comer este chin de sopa porque en realidad es un morrito que estamos haciendo de habichuela pero esto esto viene siendo un aperitivo para ahorita marcharle al moro y buena que está esta sopita mi gente con su picantico con su picantico aquí es una sopa boba en la loma no no esta boba tiene algo tiene algo eso es para los resacados para ese apetito bueno hablamos ahora mi gente hablamos ahora mi gente estamos por aquí estamos ablandando una bichuelita para hacer un respectivo morito para ir mi gente vamos mira para ir el tarabichuelita ablandándose que vamos a tirar un morito hoy como es tenemos por ahí los sazones pero bien mi gente sentados y sentados siempre aquí mi gente ahí sentados mira mi gente como está la tallota allá mira eso es tallota está para ir esta es la tallota estamos aquí en la la cocina tenemos dos fogones estamos nítidos aquí hoy aquí es que vamos a pasar el día todo el día miren ahí eso es un cerón y ahí está el aparejo eso es del caballito que está allí hoy aquí ya tú sabes el dientero en este frío aquí no hay de otra mi gente este calentazo que hay en el pueblo no lo aguanta nadie ven que linda esa matica mira para ahí hermosa mi gente también me voy a beber un poquito de café criollo aquí un café aquí de la loma producido aquí y procesado aquí quemado aquí como dicen aquí en en la parte alta en la montaña ese me lo voy a beber ahora ese chín que está ahí aquí tengo el cafecito café criollo café del pilón está rico mi gente está rico mi gente estamos por aquí disfrutando la parte fresca cómodo como unos pachakis sentados en la tapa como va a haber un traguito ahí está el comandante Johnny bebiéndose un traguito de agua de agua blanca agua caliente y miren y anda por ahí mi gente el comandante rumildo vamos vamos a ponerle la cámara de frente a rumildo para que lo vean bien la autoridad a la autoridad gente por aquí estamos con la autoridad rumildo hombre grande aquí en en el hoyo de Julián la autoridad aquí el alcalde pedal rumildo cuál es el dicho que usted tiene de la autoridad es la autoridad que la autoridad es la autoridad donde quiera que llegue así mismo dice de rumildo que la autoridad es la autoridad donde quiera que llegue va del orden cuando más cuando se necesite y usted pone el orden por aquí rumildo claro tiene que poner esos morenos por aquí estos morenos por aquí están en orden es una loma civilizada por aquí por aquí no puede haber desorden no por aquí no hay desorden me puedo preguntar ah bueno rumildo es un hombre de aquí de esta zona de rumildo aparte que es alcalde trabaja en migración trabaja en migración y le da el control de esa gente cualquier cosa si un moreno hace cualquier avería dicen que van a llamar migración y cuando se cuando se dirigen a migración el alcalde no porque el alcalde representa a la migración y representa a toda la autoridad porque él es el que está ahí en lo que llega a migración en lo que llega por el mundo el alcalde está ahí el alcalde y un alcalde mano dura él dice que no tiene que dar gota pero es mano dura es mano dura usted rumildo claro no hay que darle gota a nadie y cómo usted le aplica la ley bueno así mismo que si que si no si no si no obedece lo que yo digo hay que caminar para adelante a ver cómo nos va a ir a todo seguro mandarle dos o tres policías si claro porque las cosas si uno no las va a arreglar y otros que tengan más capacidad que las ha arreglado entonces tú tienes allá dos o tres policías claro disponibles claro es que la autoridad el alcalde de Pederno llama al alcalde del municipio y el alcalde del municipio tiene que ejecutar tú has tenido que llamar al alcalde yo llamo al alcalde y te responde te contesta claro bueno mi gente ese Romeldo la autoridad de aquí que tiene su dicho que la autoridad es la autoridad en todas partes y que hay que esa autoridad aunque sea en una junta de vecinos vamos a seguir por aquí ya ustedes le conocieron a Romeldo mi gente de aquí el lugareño de el hoyo del hoyo de Juliano bueno mi gente estamos aquí estamos ya preparando el morito mira lo yo ni es el que está ejecutando hoy ahí Johnny Johnny mira mira ah pues tú entonces no estás cocinando tú lo que estás haciendo en baño eh Johnny probando ah pues tú estás igual que el otro también ven Johnny levántalo ahí para ver cómo va el morito ven Johnny ven no no que todavía el cerro le falta está tranquilo le falta todavía sí ah bueno está bien estamos bregando mi gente de aquí uy eso es en leña mi gente que lo estamos fabricando hoy a estilo campo nítido está buena apetito tiene ese hombre si hombre tiene un apetito que puede que puede hasta vender no pasa ese no se muere no se apetito guay mi gente vamos a ver cómo va el proceso mi gente vamos a ver cómo va el proceso aquí bueno el proceso va bien ahí se está haciendo el pollito coño pero miren para ahí mi gente son tres calderos que tenemos ahí miren mi gente a ver cómo va el proceso vamos a ver cómo va el morito vamos a ver vamos a tapar ya está tapado mi gente ya está casi mi amor hoy vamos a comer aquí como unos gantes guay morito de habichuela negra aquí con pollo en la loma aquí cocinado en leña gente mira mira cómo están los tomates por aquí tomates de aquí de esta loma vamos aquí seguimos mi gente ahorita volvemos a ver cómo va el proceso y le seguimos mostrando mi gente mira esos fogón quedan gustos guay papá mujer gente miren ese gallito miren ese gallito de calidad gallito bacano guay bueno ya el morito está bueno mi gente vamos a bajarlo ya en el país morito de habichuela negra nítido dónde lo vamos a poner dónde lo pongo ah lo voy a poner aquí vamos a bajarlo mi gente no hay que cuidarlo ajá mira para ahí jajalo ahí jajalo ahí jajalo ahí foca ese morito ahí mi gente moro de habichuela negra guay está como es verdad ahí tenemos un morito de habichuela negra mi gente lo vamos a degustar ahora me meto guay guay bueno mi gente aquí tengo mi platico de moro no sé si me lo bajo completo pero le voy a hacer algo le voy a hacer algo a este platico mi gente y después que me come este platico me veo un poquito de agua me recuesto ahí en esa yagua en esa yagua es que me voy a recostar reposar después de ahí nos vamos por el pueblo mi gente ustedes saben cómo es ahorita después que yo duerma bien que coma duerma repose y ahí decir me voy pero es a este platico le voy a hacer algo mira enfócame el platico verdad que no es mucho yo no ahí para sin compra que va si tú trabajas como come se te puede pagar el día que va tú un chino ahora sí mi gente ahora sí es grande nos agarró la lluvia por aquí nos agarró la lluvia hola no hola podamos subir hoy por ahí con esa lluvia ay mi madre está lloviendo día duro aquí en esta loma los lomeros se ponen contentos contentos cuando llueve aquí pero nosotros que estamos por aquí quedamos a coger para el pueblo estamos medio asustados ahora mira cómo te la agua que mi gente lloviendo queda duro empezó a llover por aquí ojalá que podamos salir ya los motores los subimos para allá subimos los motores para allí para aquel lado mira porque si llueve aquí es difícil que que suban por este lado porque este patio se pone como un agosto lo pusimos ahí hazlo ahí porque si llueve más de lo que está lloviendo aquí miren ven cómo está nublito por ahí si llueve más lo vamos a poder salir de abajo lo dejamos aquí mira y de aquí es más fácil miren 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 esta maticación de aguacate miren heavy heavy miren la cocinita ahí la casita ahí de mi hilo y miren cómo está la matecaña ahí suecaña miren caña ahí sigue conociendo por aquí miren cómo está el plátano ahí y caña en la de ahí pero no dan de provecho todavía así mira aquí hay una que está buena miren ahí hay caña buena la caña la herita ahí está esto está chulo por aquí mi gente miren empezó a llover la lluvia ya ustedes saben miren cómo se ve para allá nublado miren ponen esta loma cuando caen en chín de agua revalosa pero se ponen bien bonitas mi gente para allá para que el lado está más tenerán para allá wow pero bonito se ve esto por aquí vamos voy a llegar allá abajo otra vez descansé un rato estoy medio cansado lisa mal vámonos para abajo cuidado que te caes por ahí oíste dale para allá vamos con lisa mal que no está ella es la guía de nosotros por aquí y es la que nos trajo la que nos enseña ¿verdad lisa mal que fuiste tú que nos traiste? vamos bajando mi gente estamos aquí depurando esta gallinita para ver si es si es encastada ¿cómo que se depuran yo ni las gallinas? ay para saber si es encastada miren miren que bonita los galleros los que conocen de gallina que me digan si es encastada o no la gallinita esta los que están viendo el video que conocen de gallina miren miren mi gente pero ella se ve se ve bonita se ve encastada esta gallinita y pesada que está está gorda agárrala 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 ahí 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 se va a caer taliza mal con su gallina ya suéltala la suelto vamos dale para allá dale comida échale más no hay más allá se acabó bueno mi gente ya nos vamos ya ya nos vamos para el pueblo Lenny si ya nos vamos aquí llevo Lenny en las talloticas llevo un poquito de vija para el pueblo esto en el pueblo es una cosa que ya tú sabes bueno mi gente gracias por llegar a esta parte del video ya nos vamos ya compartimos aquí ya comimos ya dormimos bebimos café y mira vamos cargados por el pueblo pero le voy a dejar otro videito lo voy a poner de este lado para que ustedes vean contenido como este así que ya ustedes saben mi gente no dejen de seguirme no dejen de suscribirse a mi canal no dejen de comentar y dar like desde aquí desde el hoyo Julián para todo el mundo mi gente bye bye huémonos huémonos chau no dejen de aquí Gracias por ver el video.